Cuando yo no era afunao Por los ratitos desgraciao Yo la pasaba por la pesca Nunca me había maquineao Uno, dos, tres, cuatro Cuando yo no era afunao Por los ratitos desgraciao Yo la pasaba por la pesca Nunca me había maquineao Y por culpa de un jefe Atalpao el canet La mano me amante Y hace por atalpao Que yo el salto le pegué A la hora de almorzar No da por otro No calma la noche Y el sargento No es puro como un chento Viene con paso lento No viene a desafiar Y si usted me viene a ver Mándeme un pan Con un ánimo adentro Eche también la cocina Que quiero pronto arrancar este lugar Ya se siente el mal olor Esto es lo peor ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Al poder hogar y todo como yo ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? En los poderos da igual ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! El baño no para de girar y me vuelvo a hurguetear río y río sin parar no encontré la corneta y me meé en los pantalones la oscuridad en el lugar mi vergüenza me mirabas y sonreías me decías que me querías yo no te podía amar no podía ni besar veinte vinos y tres cervezas la 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 vueltas y vueltas de mi cabeza la 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 oye niña quieres callar el amor puede esperar no ves que no puedo ni aguantar y solo pienso que quiero mear no aguanto más 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 Vino, dos y tres cervezas La, 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 eh Vueltas y vueltas De a mi cabeza La, 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 eh Oye, niña, quieres callar El amor puede fluir No es que no puedo ni aguantar Y solo pienso que quiero me dar No aguanto más, quiero me dar No aguanto más, quiero me dar No aguanto más La, 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 quiero me dar No aguanto más, quiero me dar No aguanto más, quiero me dar No aguanto más La, 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 ya Hoy, niña, quieres callar El amor puede fluir No es que no puedo ni aguantar Y solo pienso que quiero me dar No aguanto más No aguanto más Quiero me dar No aguanto más La, 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 ya Quiero me dar No aguanto más Quiero me dar No aguanto más No aguanto más La, 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 la... Revienta de repente La parte en la mañana Revientan los problemas En mi mente En mi cara Mejor me voy al puerto Un par de días y me pierdo Un par de días me reviento Para mejorar mi oscuro corazón Mi oscuro corazón Un mundo cotidiano Se transforma en un terrible infierno Nos damos cuenta de que somos víctimas De un mundo enfermo Dos muertos son riegos Con qué fragilidad Se rompe la armonía y el entendimiento A gritos y puteadas, apiladas y las torceras Las más irritadas, irritadas En lo que ya me despejo Y cada vez me voy más lejos Horribles son las cuentas que se llevan Todos mis ingresos Es una pena verte tan neurótica Y tan violenta Yo cada vez me voy más lejos Y cada vez me voy más lejos Cuando lo cotidiano se transforma En un infierno Mejor me voy al puerto Un par de días y me pierdo Un par de días me reviento Un par de días me reviento Para mejorar mi oscuro corazón Mi oscuro corazón Mi oscuro corazón Sabemos que habíamos guardado y cuidado Con tanto amor descubrimos Es que la misma sabía Y hay varios pies que mismo están pintando Se pudo observar Y hemos ido todos Y nos metimos mal Nos aburrimos tanto Esto es tanto mal ¡Gracias! Eugenia Alborotos con longaniza en el refrigerador Sirvamos bien la mesa y sentémonos a cenar Probemos estas frutas que no saben la maldad, tanta maldad Dijemos que nuestras primas se contaminen con el sabor real Siempre volvimos todo y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto, esto está todo mal Solo escuchaste a los niños cantar y recordaste lo que no querías recordar Estas legumbres que vamos a comer salen igual que las malas que tuviste que tragar sin querer Y me quedo parado aquí Mirando a uno y otro lado Y me siento tan imbécil, tan imbécil De tantas pelotas que rebotan y rebotan sin parar Sin parar Sin parar Hubiesen preferido salir y no hablar con nadie Hubiesen preferido no venir No estar aquí No estar aquí Estar con desconsuelo cada vez que me repites tanto El mal El mal que sientes cerca de mi Las tres viejas mujeres que me regalan todo su odio en su mirar El odio en su mirar El odio en su mirar que no haber hecho nada No me afecta tanto No afecta tanto No estar aquí No estar aquí No estar aquí No estar aquí Estoy dando vueltas sobre el carrusel Mi cabeza está podrida Y se me lleva la piel Los pies me duelen No tocan el piso Mírame ya Estoy hecho un erizo Si Chao mami, chao esper Ya no tengo sentido y no tengo poder Me muevo Me muevo, me muevo, a tu alrededor Lo que me queda es todo Es el calor La misión me lleva al océano Me muevo, me muevo, a tu alrededor Me muevo, me muevo, la ruta se extiende Lo entendido es lo que no entiendo No, no, no... ¡No! ¡No entiendo! Cuando pierda todas partidas Cuando duerme toda sueldad Cuando se me cierren las salidas En la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo de silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared ¡No existiré! ¡He herido frente a todo! ¡Me volveré! ¡Me llevaré a la endurez de la piel! Aunque los vientos de la vida sobran fuerte Soy como el junto que se logra Pero siempre sigue en pie ¡No existiré! Para seguir viviendo Yo volveré los golpes y jamás me requiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Que no reconozca enemigos Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú ¡Resistiré! ¡Erguido frente a todo! ¡Me volveré! ¡Me volveré! ¡De hierro para endurecer la piel! Aunque los vientos de la vida sobran fuerte Soy con un juco que se dobla Pero siempre sigue en pie ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! ¡Resistiré! Y me condenes desde atrás Aburrido de tantos teyotes Y enfermedad mental Antes de abrir tus ojos Cumbrieron tu raíz Y bajo el cerio rojo de mono Sonríe tu esqueleto Y lo que tú llamas morir Es solo terminar de morir Lo que tú llamas nacer Es empezar a morir, morir Lo que tú llamas vivir Es morir viviendo Siempre fingiendo No crees que vives demasiado Preocupado de los demás Y es que es bueno olvidarse tanto De sentir y de amar Siempre criticando al de al lado De tanto eras preocupado Sin saber por qué es así Cuando te vas a asumir a ti Y bajo el cerio rojo de mono Sonríe tu esqueleto Y lo que tú llamas morir Es solo terminar de morir Lo que tú llamas nacer Es empezar a morir, morir Lo que tú llamas vivir Es morir viviendo Siempre fingiendo Facilitar las cosas Y lo que tú llamas Y lo que tú llamas Más que te hablas cosas Para que te hablas bien No te condenas tú mismo Te quejaste, amargas y lloras y olvidas Reír, 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 reír Ya no te sientas mal Tú no eres el único El que este mundo quiere cambiar Que no te hace ningún lugar Llevas tatuada en el corazón La raza negra de la rebelión Es para no ser igual Es para ser mejor Perros negros en la avenida Buscando algo más que comida De la basura trato de sacar Una razón, un ideal Y ya no me siento mal Sé que no soy el único Desde aquí te puedo escuchar No te van a poder anular Llevas tatuada en el corazón La raza negra de la rebelión Es para no ser igual Es para ser mejor Llevas tatuada en el corazón La raza negra de la rebelión Es para no ser igual Es para ser mejor Es para ser mejor Hace un tiempo Yo me di cuenta que Ya no podías más Quisiera ayudarte Y no es peor Ahora me doy No estás No estás No estás más No estás No estás No estás No estás más No estás Más Acá En tu boca También se murió Cuando el viejo vino a plantar Yo quise ayudarte Y no es peor No estás No estás ¡Suscríbete al canal! 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 Los cuentos que yo no creía Venieron nuevos caramelos Pero todos igual La otra noche te encontré Estabas muy borracho En la comisaría Un cigarrillo gentilmente Te pedí Pero el sargento Me pateó Y hablamos de lo mismo Que hablamos del otro día Mentiras en televisión Mentiras en las noticias Políticos contando cuentos Que yo no creía Venieron nuevos caramelos Pero todos Siguen Igual Salve Un saludo ¡Gracias! Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan Todo es capo de mi casa, voy corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rosada Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida Voy en busca de mi rock and roll y de mi rosada Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan Todo es capo de mi casa, voy corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rosada Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida Me encantan las canciones de amor y aquellas que viven un mundo mejor Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón Creo en la libertad y en mi corazón Existe un lugar esperando una flor La escena me pone nervioso Aunque el show debe continuar Yo soy un profesional Empleo, diversión, bajada, rapia, amor Y mi toro dice, mi toro dice, mi toro dice Mi destino son los camiones y los hoteles que no me dejan reír Las penas de amor me sumergen en depresiones llenas de sensibilidad Objeto, ilusión, camionadas de amor Y mi toro dice, mi toro dice, mi toro dice ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos a la paz! ¡Cantemos al amor! Un poco las cosas, hermanos Puede cambiar el mundo Cambiemoslo con este botellón ¡Cantemos al amor! El calor, en las moscas El sabor, hasta que mi sobaco Me apareció tras el lujo de la hierba Y el sábado viendo la vida pasar Y de mis labios no salen palabras Me trato de acercar Son de perro, olor a muerto Y de mi boca, palabras que se me van Que se van Que se van Que se van Que se van Ya nada encuentro solución Me siento tonto por querer salir, vivir y comer Contra el que vibrar Quiero librarme de morir todos los días igual Me pierdo tratando de cambiar Me pierdo tratando de mejorar Yo ya no quiero moverme al ritmo de la actualidad Destruir y destruir Destruir y construir Destorden para mi jardín Destorden para verme más feliz Hay que botar muchas cabezas Hay que botar muchas cabezas para que florezca mi jardín Hay que botar muchas cabezas El calor, en las moscas Pueden nublarme el doble de la cabeza Pero de mala gana Como una ambición puede ganar Puede ganar El computador El hombre actualizado Todo archivado Todo borrado El calor Quedando la conciencia Ya no está todo con toda modernidad Ya nada encuentro solución Me siento tonto por querer salir, vivir y comer Con tranquilidad Quiero librarme de morir todos los días igual Me pierdo tratando de cambiar Me pierdo tratando de mejorar Yo ya no quiero moverme al ritmo de la actualidad Destruir y destruir Destruir y construir Destorden para mi jardín Destorden para verme más feliz Hay que botar muchas cabezas para que florezca mi jardín Hay que botar muchas cabezas No hay que botar muchas cabezas para que florezca mi jardín Toda la vida siempre igual Corriendo todo el tiempo de acá para allá No tengo más tiempo de mano para pegar No tengo más que una mano para aguantar Toda la vida siempre igual Corriendo todo el tiempo de acá para allá No tengo más tiempo de mano para pegar No tengo más que una mano para aguantar No tengo más que una mano para aguantar No hay que botar muchas cabezas para que florezca mi jardín No hay que botar muchas cabezas para que florezca mi jardín No hay que botar muchas cabezas para que florezca mi jardín Nada más que siempre tan Sin tratar de reconocer No se trata de ajustar Tampoco deberé tener No se trata de ajustar Nooo Pongo mirado para mi mismo lado Yo no miro hacia ningún lado No tengo más que par de palos para pegar No tengo más que una pala para aguantar Pongo mirado hacia mi mismo lado Yo no miro hacia ningún lado No tengo más que par de palos para pegar No tengo más que una puerta para aguantar nada más Nada más que siempre estar Sin nada de reconocer No se trata de ajustar Tampoco de retener No se trata de ajustar ¡Nooo! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! Pasando por el viejo portón Coñece y llevo guerreros Salen de tierra en silencio Y huele a muerte alrededor Con el frío viento de la noche Nadie sabe, a nadie le importa No quiero que me entierren En el pen cementerio Yo no quiero vivir otra vez Me vuelvo un cilio al sagrado lugar No es un sueño, no puedo escapar Traigo sus huesos en el suelo Almas en pena, llorando Y bajo el frío brillo de la luna Alguien grita, algo no anda bien No quiero que me pierden En el pen cementerio Yo no quiero vivir otra vez No quiero que me entierren En el pen cementerio Yo no quiero vivir otra vez La luna llena el silencio Y siento un escalofrío Julio Putea, seguro el lugar Los montos bailan y maldito estoy Los perros lloran en la noche Sin mis sentuchas me puedes olvidar No quiero que me entierren En el pen cementerio Yo no quiero vivir otra vez No quiero que me entierren En el pen cementerio Yo no quiero vivir otra vez No, 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 no Yo no quiero Yo no quiero No, 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 no No quiero vivir otra vez No hay razón para no entrar en tu sistema Duras palabras que se caen a la tierra Una pregunta que pende sobre mi cuerpo Y en mi cabeza se resiste y no comprende Que es muy tarde, que no entiende nada de lo que le dicen Que es imbécil, su crece es tan difícil ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos morir? ¿Cómo podemos morir? ¿Cómo saldré yo de aquí? ¿Cómo podemos morir? Llegará el tiempo que ya no cae todo de mí Te voy a estar en espalda haciendo decir palabras Será tan natural el momento que tendemos hacia Hasta nuestro fin ¿Cómo podemos morir? ¿Cómo podemos morir? ¿Cómo podemos morir? Me diría una razón para no entrar en tu sistema Duras palabras que se caen a la tierra Una pregunta que pende sobre mi cuerpo Y en mi cabeza se resiste y no comprende Que es muy tarde, que no entiende nada de lo que le dicen Que es imbécil, su crece es tan difícil ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos morir? ¿Cómo podemos ir? ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir? Si el sistema te presiona, te golpea, te molesta y no te deja pensar Tal vez será nuestro destino Si el sistema te presiona, te golpea, te molesta y no te deja pensar Tal vez será nuestro destino Existe alguien que me pueda explicar Porque alguien siempre nos tiene que ir tan mal Un continente tan lindo y lleno de riqueza Riqueza natural, riqueza cultural Sudamérica siempre al borde de la quiebra Economía rota, sanzan cifras de pobreza Tan duros son los golpes que nos da el sistema Que duro nos ponemos, duro vamos a bailar Todo, nada Y quieren más Empresas gringas, empresas europeas, transnacionales, empresas japonesas No sé a qué mierda yo les tengo que pagar No se sorprendan si reaccionamos mal Todo por nada Y quieren más Quieren mi sangre Quieren el mar Quieren el bosque Lo quieren todo Lo quieren secar Señores gobernantes de que lado están Del lado del obrero Del lado empresarial Una mano de obra Cansada ya de ratonear Sin sueldo digno Sin igualdad social En Sudamérica Nadie quiere pelear La guerra diaria es Para comprar el pan No compren armas Queremos cabajar No queremos aviones Compren un hospital No compren armas Queremos cabajar No queremos aviones Queremos cabajar La guerra diaria Para comprar el pan Sin sueldo digno Sin igualdad social Todo por nada Y quieren más Quieren mi sangre Quieren mi libertad Quieren el bosque Quieren el mar Quieren el mar No se comprenden Si reaccionamos mal Mar Noches de alcohol Luzes misérgicas Para poner un poco de color Este mundo cabrón Este mundo cabrón Es la necesidad De sentirse volar Es una extraña Tentación de libertad Es la necesidad De sentirse volar Es una extraña Tentación de falsa libertad Aléjate Junto cabrón Y llévate bien lejos Tus historias de terror Aléjate Junto cabrón Y llévate bien lejos Tus historias de terror Cuando me caen Todos mal Mujer aquí Yo te voy a esperar Ven a sacarme De esta oscuridad Para reír Para jugar Para escapar A este mundo cabrón El rock and roll Y no hace olvidar Es algo infeliz Más borracho Que no tiene que tragar Toda esta mierda Que te dieron de cenar El rock and roll Y algún alcohol Después no viene nada más No es tan fácil asustarte Vas corriendo Tras las tetas de mama Y estoy borracho En mi lumba Y no paro de bailar Allá afuera Van los vivos Que corren a trabajar Con tus gritos y consignas No voy a resucitar Soy un peligro Con tu borracho Que no tiene que botar El rock and roll Me hace olvidar Borracho Que no está pasando nada Me puede importar O si lo tienes Una nueva defunción Yo, yo El rock and roll Y algún alcohol Tirando bombas Incendia Es la que estaba con el sal Ya me mataron No me pueden musilar No Estoy borracho En mi lumba Y no paro de bailar Allá afuera Van los vivos Que corren a trabajar Con tus gritos y consignas No voy a resucitar Soy un feliz Muerto borracho Que no tiene que botar El rock and roll Me hace olvidar El rock and roll Me hace odiar El rock and roll Me hace olvidar El rock and roll Me hace olvidar Estoy borracho En mi lumba Y no paro de bailar Allá afuera Con tus gritos y consignas No voy a resucitar Soy un feliz Muerto borracho Que no tiene que botar Con tus gritos y consignas Es la necesidad De calmar la ansiedad Tomando lo que se lleve Lejos de mi mente Las miradas Amargadas De esos adormirados Zombies en el metro Ocultando tantos Corridas Lopas Sus heridas Y llenando Los cuantos Vacíos De tus vidas Con tarjetas Que te dan cariño Tras de que te dejan Seguís y salivas Te metes en la esencia Y no te portas bien El crédito es tuyo El crédito es tuyo Enfrentamos también Yo solo quiero verme Tranquilo, espíteme Riendome con mis amigos De las cosas que nunca vamos a tener Palabras, palabras, tan solo palabras Para vivir Para vivir se amarga Para morir también Para hablar de ponerte Con el cochinobillete La buena onda te la pasas Con la rara Aquí todos podemos Tenerlo todo A otros Pasar vacaciones Es mi luna de miel Desesperado Llegando Fin de mes Nunca terminas De pagar la mesa ¿Dónde vas a comer? Te metes en la esencia Y tú te portas bien El crédito es tuyo Enfrentamos también Yo solo quiero verme Tranquilo, espíteme ¿Dónde vas a comer? Riendome con mis amigos De las cosas que nunca vamos a tener ¿Te acuerdas? 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 Estabas duro como piedra No paramos de tomar Locos descontrolados Eres el mundo desemprenado Gritabas No nos escuchabas Pero todos ibas a cagar Estabas duro como piedra No paramos de tomar Locos descontrolados Todos ibas a cagar Y al final Desperador Que mal terminó Otra vez Y al final Desperador Que mal terminó Otra vez Eres un grado enfermo Nadie te puede parar Dueño del mundo Te vas de este mundo Veniste hasta el fondo Fracaso rotundo Eres un grado enfermo Que no para de escapar Es cómodo pararte Es un grado enfermo Que no para de escapar No te quieres escuchar Que afuera Recuerdas Recuerdas Que mal terminó Otra vez Que afuera Recuerdas Recuerdas Que mal terminó Otra vez Un nuevo circo llega a la ciudad Demócrata y cristiano es el nada más Políticos payasos se ríen al pasar Y no tenemos plata para entrar Un nuevo y sonriente manda más Con banderas de colores llegará Si la guerra es nuestra patria ¿Por qué estamos acá? Mirando a un riego sin poder entrar Demócrata y cristiano es nuestra patria Y nosotros mirando Y no tenemos plata para entrar Que menos este circo también el que vendrá Sabemos que ninguno ayudará Y el que menos este circo también el manda más Sabemos que ninguno salvará La felicidad es incompleta Hay pintados en la fiesta En nuestra fiesta Y lo tengo muy claro Esto me huele mal Esto me huele a sapo Esto me huele a traición Y lo tengo muy claro Lo tengo muy presente En esta mi canción es así Como aprendimos que hoy vivimos De forma más sana No, no, no Representando una nación Muestra de miedo Y de retorias Donde nadie quiere Compartir Donde yo ya me acostumbré Con ataques de Antiedad Siempre viviendo A punto de perder Y dividieron el camino en dos Crearon la doble nación Todos que sí Otros, otros que no Unos que sí Otros que no Es como una triste enfermedad Es el cultivo de la inseguridad He escondido en mi balcón Un furgón esperando en mi cuenta Mi felicidad es incompleta Estoy saliendo la paciencia Esta nunca va a ser una fiesta Con sapos Tras de mi fuerza Civiles Denuncias Destino Enemigos Mirando hacia atrás En la historia Con la bala pasada Con la bala pasada Mirando hacia atrás En la historia Con la sangre totalmente infectada Con el odio Con la rabia Desde que perdió la batalla El rencor Acumulado En la memoria Me hace reventar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Cuando mueras Vinochet Perra Me regalaste la oreja Liriendo No me vas a mejorar Siente las mismas Quejas Con tu control Me vas a tapando Si me vas a matar Caña Abrazame por fuerza Las penas Podemos ahogar En litros y litros De sangre y cariño Así Nos podemos salvar No quiero ir más De problemas Quiero ver sonreír Tu linda calavera No quiero ir más De problemas Quiero ver sonreír Quiero ver sonreír Vinoja Quiero ver sonreír ¡Muerdo! 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 ¡En tu cochine conciencia! Con nuestra boca del perro, la queremos centenar La historia, te va a pasar la boleta, te va a borrar la sonrisa Vas a tener que pagar, 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 pagar Tengo una esquina atravesada, es una herida que estanga y que no para de hablar Y sueño que los que aún están presos y los que dieron sus puertos, los tienen libertad Y estoy de aire, mejor que no verte más Y estoy de acuerdo Recontenme el tesoro Recontenme el tesoro En tu cocina en conciencia Con nuestra boca del perro, te queremos centenar Mucho huevón en el barrio alto Mucho cuico para cagar Y en otro descompanillaje Papanoel me traen a pa' hablar Anarquía Anarquía Rebellión 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 La gente linda al paredón Gas mostaza En farellones Rebellión En la tu cocina La gente linda al paredón Y en mi tacura No enviaremos todos tus muebles No enviaremos en tu piscina Nos tomaremos todo tu whisky Y en tu Mercedes ha chocado hablar Alarquía, rebelión La gente linda al bañador Mucho mejor en el barrio alto Mucho cuico para cagar Y no hay tantas como mi viaje Papá Noel me traen a pagar Alarquía, rebelión Alarquía, rebelión Alarquía, rebelión La gente linda al bañador Alarquía, rebelión Alarquía, rebelión Rebelión, rebelión ¡Hijos de puta ricos! ¡Chúvenme el culo! ¡Déjale! Alarquía, rebelión Almorzando entre muertos, sin sonrisas, mi familia. Almorzando entre tumbas, no me oye mi familia. Esto es muerte en vida, esto es mi familia, esto es mi muerte en vida, esto es mi familia. Son dinero, son prejuicios, que problemas, mi familia. No de hablar, no me entienden, yo le grito a mi familia. Esto es muerte en vida, esto es mi familia, esto es mi muerte en vida, esto es mi familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muertos 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 Me han despertado, mi eurocito va a acabar Tengo miedo de no sobrevivir 50 banderas de cómo morir Ya no es piato que lo diseñaste Viva Santiago Viva Santiago Viva Santiago Llegas a un amigo, ganas de un millón Ser vecino es lo mejor Y no respires, hazte un favor Ya que estás criando un tumor Ese vecino no me jodará Sin ti no estás de fuerte, no te salvarás Te espero un asesino o un familiar Viva Santiago Viva Santiago Viva Santiago, capitán de la vener Tira las sonrisas cuando tiene un brazo de verdad Viva Santiago y sus micros asesinos Se alimentan de frutas, que es mi bien escolar Que nunca pudo escapar En fin, en el sentido, en el mago Yo y nadie lo pido salvar Los cabrones tienen sus medallas Y a poco a mi casa mendigar Es la tierra libre de un pueblo de Dios Echamos los peruanos porque es lo mejor La derecha malda porque el pueblo votó ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! Julio se da vuelta buscando Un poco de seguridad Necesita que alguien le diga Que tan solo no está María se aburrió Él se cansa fácil Julio dice que va a cambiar El talado puede estudiar Dice que algún día será Cuando junte plata Ella cumple y pensa Que sigue siendo un vano María se aburrió En serio y sin vano Julio será Vuelvas buscando Un poco de seguridad Necesita que alguien le diga Que tan solo no está María se aburrió Esta grasa que no sale Julio se es pequeña del tiempo Tratando de hacerla entender María dice que no es real Su forma de pensar Esto puede terminar Es violencia intra-familiar ¿Qué tal? ¿Qué va a pintar mi mono? ¿Qué pasa? Vale, me encanta la palabra tuya Está curado Me estás escuchando, ¿no? ¿Soy weón? ¿Hace así? Oye, bueno, me estoy así ¿Qué tanto? ¿Qué es una weón? ¿Me la tomo? ¿Qué es una weón? ¿Qué es una weón? ¿Qué es una weón? ¿Qué es una weón? ¿Qué es la weón? ¿Qué es una weón? ¿Qué es una weón? No, weón ¿Qué es una weón? ¿Qué es una weón? ¿Qué es una weón? ¡Ah, chulo! ¡Qué duelo! ¿Sabés qué, mamá? ¡No me voy, mamá! ¡No me voy, mamá! ¡No me voy, mamá! ¡No me voy, mamá! ¡Chao, wey! ¡La wey! ¡Ah, sí, no me voy a ninguna! ¡No me voy a llegar a ninguna! ¡No me voy a llegar hasta aquí, no más! ¡Sí, pues, allá! ¡No me voy a llegar a la wey! ¡Si nos está ganando con bien y ya la wey! ¡No me voy, mamá! ¡No me voy, mamá! ¡Ay, me he visto la luz! ¡Santa! ¡Chao, wey! ¡Chao, con chido, María!